El otro día es el último trabajo de Ignacio Agüero y quizás su película más personal, si bien Ignacio tiene la capacidad de convertir todos los documentales que hace en obras muy personales, sin duda es cine de autor. Este es un trabajo que tiene como punto de partida su casa, pero sin ser autorreferente, es una película que toca elementos de su biografía, aparte hablando de su familia, de sus padres, de la incógnita de una fotografía, a ir más allá no solo de él y su entorno, sino que de las personas que visitan su casa. ¿Cómo estás, amigo? Hola. Regale algo para hacer conmigo, una monedita que me puede ayudar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y sabe quién? Buscando trabajo. Es muy interesante cómo decide empezar a descubrir a aquellas personas que golpean la puerta de su casa. ¿Quiénes son esas personas que pasan a pedir o que te van a dejar un sobre que tú no conoces? ¿Y qué pasa si toda la gente que llega a tu casa, que golpea tu puerta, tú le devuelves la visita y vas a entrar a un mundo de aquella gente que entra al tuyo? Es muy interesante y con una apuesta audiovisual hermosa. Las imágenes contemplativas, el trabajo de la luz y la fotografía son impresionantes para un trabajo tan sencillo, tan cotidiano. Algunos a veces descubren un rincón del patio de la casa de Ignacio, una especie de alef, donde entra el rayo de luz y uno se abre a sus recuerdos con su voz, que es muy especial también. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quién tomó esta fotografía? La película en sí es una experiencia, más que un documental. No es una búsqueda, no es un seguimiento. Está muy lejos del reportaje. Es el compartir una experiencia muy íntima a través del lente. Gracias a la iniciativa de Miradoc, la película de Ignacio Agüero se va a dar en salas. Una película que ha viajado por varios festivales y que nos ha representado muy bien. En un momento además en que Ignacio está siendo reconocido en otros países, hubo una muestra importante, su trabajo en el Bafisi. Así que ahora, a no quedarse con lo que uno lee y sabe de Ignacio Agüero, lo que recuerda de Ignacio Agüero, o las noticias de sus películas estrenadas de festivales extranjeros, existe la posibilidad de ir a verlo al cine en varias ciudades de Chile. No solo en Santiago, como siempre se quejan, hay cine documental en todo Chile y la oportunidad de ver una excelente película de uno de los más grandes directores chilenos del momento y no solo en el ámbito documental. Así que aprovechen de ir a ver el otro día de Ignacio Agüero.